Bienvenidos al canal de videos de comohacerpar.com Si hemos instalado otro navegador de internet con el cual nos sentimos cómodos, entonces seguro querremos desinstalar Internet Explorer. Al hacerlo, estaremos liberando un poco de espacio en nuestro disco, pero hay que destacar que ciertas funciones dejarán de estar disponibles en nuestro ordenador. Comenzamos yendo al panel de control ubicado dentro del botón de inicio. Una vez allí, nos dirigimos a Programas y luego activar o desactivar las características de Windows. Esto nos abrirá una ventana que tardará unos minutos en actualizarse. Aquí dentro buscamos la opción Internet Explorer y simplemente desmarcamos el cuadradito que presenta en su costado. Cuando aceptamos los cambios, el sistema nos avisará que al desinstalar el navegador de Windows, ciertas características se verán afectadas. Simplemente aceptamos y a continuación se dará comienzo a la desinstalación de Internet Explorer. Una vez finalizado, Windows nos pedirá que reiniciemos el ordenador. Si por algún motivo queremos volver a instalarlo, solo realizamos los pasos anteriores y marcamos la casilla de nuevo. Si te gustó este video, te invitamos a dar clic en Me Gusta y a compartirlo. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o redes sociales y visitarnos en comohacerpara.com